Hotel Golondrina fue la primera obra de la cooperativa que le hicimos en el 2010. Y este hotel era un hotel tomado por chicas trans. Hola, estamos acá a punto de salir en unos par de minutos. Vamos a salir de escena con Hotel Golondrina. Decime, ¿qué haces acá? Bueno, yo en realidad vine porque resulta que de mi casa me echaron. No sabemos nada de las trans. Tampoco sabemos ni cómo viven, ni cómo conviven, ni qué son. ¿Perdad? Mi amor, aquí es de que me dedico, de que soy odontóloga. Abogada, soy puta. Estuvimos nos presentando en la legislatura porteña porque fue declarada aporte a los derechos humanos. Hacen un reloj entonces con toda la democracia con Golondrina y a... Hoy por hoy son seis chicas. He delegado mi puesto de directora de teatro a un director que es Cristian. Ustedes tienen una muy hermosa historia que contar. Así que bueno, cuéntenla cómo ustedes salen haciendo. Estamos acá en la reapertura de Hotel Golondrina recargado. Y estamos esperando que las mismas nenas nuevas que se incorporan en la cooperativa puedan estar en su estreno. Hoy debutan, hoy debutan. En la que se fuerza mal les debemos chacha la colita. Muy contentas por las compañeras que debutan. En 1987, en el hotel de Bondo, perdón, Maradrina, Argentina Navidad es de las chicas que estaban sudamericanas. ¡Candida! ¡Drobétis! ¡Unida! ¡Jamás será mentida! ¡Drobétis! ¡Unida! ¡Jamás será mentida! ¡Suscríbete al canal!